¡Uh! Joaquín, ¿usted tiene una relación muy especial con su mamá? Porque esa historia me gustaría contarla. ¿Le puedo preguntar? Sí, obvio, totalmente. Mis papás fueron papás muy jóvenes. Para mí mi mamá es más como mi hermana que mi mamá. Nos criamos así. Me acuerdo que trabajaba en un bar que se llamaba La Princesa, que de hecho después yo a los años también trabajé de camarera ahí. Bueno, ahorró todo el verano y nos fuimos a vivir a Costa Rica. Entonces, al principio me costó mucho. Yo estaba como muy enojada porque en mi comprensión de chica no entendía que yo no veía a mi papá porque ninguno de mis papás tal vez estaba en posición de pagar un pasaje de un país al otro. Y me costó un poco esto. Me costó. De hecho, con mi papá tuve una relación rara, como que no nos conocíamos en realidad. No es que no nos queríamos, no era carencia de afecto, sino que no habíamos podido vernos mucho en la vida. Y yo, bueno, estaba muy enojada por esto porque yo no entendía que no se podía. En mi cabeza no me venís a buscar y a mis amigos lo vienen a buscar. Obvio. Y yo con mi mamá me mato. Y yo a mi mamá un montón de veces la tuve que ver súper mal porque no teníamos ni para comer o lo que sea, porque era difícil. Y es como que yo estaba un poco enojada, crecí enojada. Cuando tuve a mi primer nena, me empecé a llevar muy bien con mi papá. Muy bien. De hecho, hoy en día siempre lo amé. Creo que al contrario, como que siempre lo súper amé y me daba como enojo tal vez no poder compartir tanto con él. Hay un viaje de tu mamá cuando vuelve, fue clave porque ella te manda a Buenos Aires. En realidad fue al revés. Mi mamá en un momento, bueno, estaba en pareja. Se fue a vivir con su pareja. Yo todavía no era mayor de edad y yo me quería quedar en Tamarindo. Y bueno, hice hincapié que yo me quiero quedar, que ya me cambié de país, de colegio, con el catarsis adolescente, imponiendo no irme de ahí. Y bueno, cuando mi mamá volvió, sí, yo estaba bastante mal. La verdad que no supe manejar tanta libertad. Y me dijo no. Pero que te vio mal, ¿qué? Te vio mal por... Mal, descarrilada, mal. Yo sinceramente no me siento incómoda ni avergonzada de decirlo. Yo cuando fui adolescente tuve un montón de problemas de drogas y realmente me vinculaba y me movía en lugares que ya eran peligrosos para mí o me encontraba en situaciones peligrosas para mí. Y cuando mi mamá llegó y me encontró en ese estado y haciendo un montón de cosas que me podrían haber terminado cualquier cosa mal, de verdad, pensó que lo mejor era mandarme para acá. Ahí yo me enojé más porque ahí ya me gustaba Costa Rica, ahí no me quería volver. Que uno cuando es... ¿Y con quién te viniste a vivir acá? Con mi abuela. Con mi abuela Mari que fue como mi mamá. ¿A dónde? En Mar del Plata. Y como que ahí me fui ordenando un poco las ideas, la realidad es que seguí bastante... Creo que ser mamá a mí fue lo que me cambió. Ni ir a charlas, ni ir a médico, ni ir a un psiquiatra, ni dejar esto, ni dejar aquello. Creo que a mí particularmente ser mamá fue lo que me cambió la vida. ¿Qué mamá, Joaquín? A los 20. Y eso te puso las pilas. Y como que básicamente traté de hacer todo lo que yo siento que me hubiera gustado que hicieran conmigo y no se pudo, no se dio. Yo fui a psicólogo, fui a psiquiatra, hice un tratamiento largo, tomé un montón de medicamentos. Para mí, de hecho, me hizo peor cuando conocí los medicamentos recetados. Porque era una persona que era inestable, que estaba mal yo. Entonces, buscaba evadir todo contexto que me llevara a hablar de situaciones con las que no podía lidiar. Entonces, bueno, consumía cualquier cosa que me bloqueara. Y sí, cuando yo quedé embarazada no iba a hacer nada que yo... Digo, no, no, no. ¿Estabas en pareja con el padre o no? No, de hecho, mi primer nena y las segundas no son del mismo papá, cuando yo quedé embarazada de mi primer nena y yo le cuento al padre, él me dijo, claro, que él no tenía ningún interés, que a él le gustaba, él quería seguir su vida de droga y descontrol. Y bueno, yo me fui por un lado y él por el otro. Como que maduraste, creciste, te rescataste, todo en ese periodo. Es que esa persona dependía de mí, que esa persona no sienta un montón de cosas que yo sentía. Entonces, fue como lo que me hubiera gustado siempre tener una familia armada o ensamblada, o como fuese, yo quería tener eso, quería ir a mi casa y que haya eso. Y fue como lo que busqué crear para mí. Gracias por compartirlo. No, por favor. No, te quería hacer una pregunta más que algo lindo, porque en un momento también, económicamente, tampoco es fácil para una mujer que está ahí en esa situación que contaste vos. Es súper difícil y hay una historia que me gusta, la de Kazoo, que te ayudó un montón. Sí, obvio, obvio. Bueno, en un momento, esa fue cuando tuve a mi segunda nena, estaba en una situación bastante de violencia y sinceramente me preocupaba más, bueno, mi abuelita, que es la que fue como mi mamá, en ese momento estaba con cáncer, entonces yo digo, yo le cuento a mi abuela que estoy pasando esto y se muere. No puedo, me lo tengo que guardar, no sé. Y digo, bueno, le hablo a mi papá, pero mi papá que era tan correcto y tan prolijo en su vida, digo, me da más vergüenza decirle a mi papá que estoy en una relación así que lo que me da tolerarla. Así que, bueno, un día me animé ahí, no tenía redes sociales, celular, nada. El único número que me sabía de memoria era el de Kazoo. Así que fui a un almacén y la llamé y le dije, nada, amiga, estoy acá, en tal lado. Tengo miedo de, no sé, que me pase algo o que me muera y mis hijitas, no sé, eso. Y un día, bueno, la llamé y me dijo, bueno, ya tenés listo tal departamento, en tal lado andá, te va a buscar un auto acá. Y, bueno, agarré una bebé acá, la otra acá y me fui. Y ahí viví hasta que me pude reacomodar y me animé a volver a hacer música y que pensé que no iba a funcionar más y funcionó. Me acomodé. Y estás muy bien. Y me levanté más arriba de lo que me caí. Bien ahí, bien ahí, bien ahí. Así que, contenta. Te felicito, hermoso. Gracias. ¿Te animás a cantar algo para soltar y que la gente te conozca ahí también? Voy armando uno por la ruta 180, el que ve la cuenta y el que no se la inventa. No sé por qué siento todo esto que no quieren que sienta. Siempre voy con Dios, aunque el diablo a veces me tienta. Mi marca de guerra, vida perra, te gané. Despliego las alas, me volvés a atar los pies. ¿Cómo me quemás con toda esa rabia que tenés? Mi marca de guerra, vida perra, te gané. Ahí va. ¿A quién le contestaste? No puedo decirlo todavía porque cuando saque el video se lo voy a mandar directamente. Bien ahí, bien ahí. Bueno, bien.